Me hablaba el corazón, muy bien lo sabes tú Nunca más encontraré otra mujer como tú Pues contigo descubrí que hay más de una razón Para controlar, relax y así estaré por más Toma asiento, verás, en mi motocicleta vamos a volar Hasta que sientas que algo loco es el amor No quiero estar dormido, ven, desnúdate Cuando me llamaron para ir a Conericas dije, o sea, si voy me subo a la mesa Be careful what you do, don't go wrong, break and don't go hard And mother always told me, be careful who you are Be careful what you do, till life is coming true Feeling treated, not my lover She's a girl, just pretend that I'm the one Amante protectora de quince o veinte gatos Cajita de cartón, con chicles y petratos Y ese alegre alegato, su conversación Con ganas, con esfuerzo, yo creo que al final pueden pasar años pero se consigue Desinúdate Y llegamos esta noche la más bella Dime si algo no va bien He notado últimamente que algo pasa por tu mente y no lo ves Ahora tienes que saber Que todo tiende a resolverse Y cuando menos lo parece, escúchame Yeah, you want the one for her Cause you say I'm not mine The girl is mine Dark girl, girl is mine Don't waste your time The girl is mine Dark girl, dark girl is mine Dame tu mano amigo Yo te ayudaré Cruzaremos juntos el camino Sin mojarlo Juan Dávila y sus tres deseos son Salud para mí y para la gente que me rodea A todos los que quiero Luego conseguir mis metas Me gustaría conseguir mis metas que son muchas Y siempre van a ir apareciendo nuevos retos Y el tercero, no sé Con estas dos anteriores, pues ser feliz el resto de mi vida Tú estás ahí So just leave me alone 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 Just stop tagging me around We are the champions And we'll keep on fighting To the end To the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Of the world No desesperes mi amor Dime que lo harás Necesito mi vida Igual que los peces al mar Y aunque lo he soñado Sé que voy Estoy viendo los temas Tal vez Just thing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters To me She completely Imagino You She All Herr She Fil ¡Gracias!